¿Quién dijo que la magia no existe? Para decirle que está equivocado. Pues hubo un tipo que hacía magia con los pies y un balón. El futbolista más carismático. Un brasileño que no paraba de sonreír. Hacía bicicletas y elásticas. Un jugador que dejó un legado imborrable. El ídolo de toda una generación. Su nombre es Ronaldinho, el gran mago brasileño. Este jugador te hacía levantarte del asiento cuando inventaba un nuevo truco. Nos hizo creer que la magia sí existe. Aunque lamentablemente su mejor momento no duró mucho. Esta es la historia de Ronaldinho, el verdadero mago del fútbol. Mi nombre es Leo Salinas. Prepárate para ver una nueva historia del fútbol. ¡Comenzamos! Ronaldinho nació en Porto Alegre, Brasil. El 21 de marzo de 1980. Creció con su madre Miguelina de Asis. Quien era vendedora de cosméticos y enfermera. Y con su padre Joao Moreira. Que trabajaba soldando. Pero en su juventud también fue futbolista. Ronaldinho creció con solo un pasatiempo. Jugaba al fútbol con su padre y su hermano, Roberto. Jugaban en el peligroso barrio de Porto Alegre. Como bien sabes, Ronaldinho no es su verdadero nombre. Más bien el Ronaldo de Asis Moreira. Ronaldinho es un apodo diminutivo de Ronaldo. Algo curioso es que Ronaldo Nazario también fue llamado Ronaldinho en sus inicios. Y Ronaldinho era lo contrario. Le decían Ronaldo. Luego ambos cambiaron nombres. La familia pasaba por problemas económicos muy graves. Eran bastante pobres y vivían en una casa de madera. Fue su hermano Roberto el que lo sacó delante. Él era la esperanza para la familia. Tenía un talento impresionante para jugar al fútbol y llegó a jugar con el gremio. En donde era una de las más grandes promesas. Ronaldinho aprendió mucho de él. Él era su ídolo. Pronto empezaron a tener una vida más estable debido al sueldo de su hermano. Pero lamentablemente Roberto sufrió una dura lesión de rodilla. Y tuvo que retirarse del fútbol. Ahora era el turno del más joven de la familia. La última gran esperanza. Era el turno de Ronaldinho Gaucho. Ronaldinho adquirió una técnica impresionante para jugar al fútbol. Debido a que jugaba descalzo todos los días. Eso le dio un control de balón superior a los demás. Creció como un niño con un talento abismal. Y lo que le ayudó a perfeccionar su regate fue jugar al fútbol sala. Un deporte en donde no tienes espacio. Aquí empezó a tener aún más control de balón y una facilidad para regatear. Ronaldinho estaba listo para dar el salto a un equipo profesional. Ronaldinho llegó al gremio. En este equipo es donde se formaría. El equipo es donde jugaba su hermano. Empezó a crecer en los inferiores. Y pronto fue llamado a la selección Sub-17 de Brasil. Para disputar el Mundial Sub-17. En este torneo salió campeón marcando dos goles. En 1998 Ronaldinho debutó con el primer equipo del gremio. En un partido de la Copa Libertadores ante el Vasco de Gama. En donde ganaron 1 por 0. Y luego notaría su primer gol semanas después. En un partido entre la Chivas de Guadalajara. Partido que ganaron 2 por 0 con gol y asistencia de Ronaldinho. Comenzaba la carrera del gran mago del fútbol. Ronaldinho fue apodado gaucho. Ya que provenía del sur de Brasil. Cerca de Uruguay y Argentina. En donde hay mucho ganadero. A estos ganaderos se les apodan gauchos. Es por eso que fue apodado de esta manera. En 1999 Ronaldinho empezó a ser visto como la más grande promesa de Brasil. Disputó 44 partidos en su primera temporada. En donde marcó 22 goles y 11 asistencias. Y pudo hacer su debut con la selección mayor de Brasil. Floriano partió ante Letoni. Luego disputó la Copa América del 99. En donde hizo un gol ante Venezuela en la goleada de 7 por 0. Brasil fue campeón de América ganando la final 3 por 0. Ronaldinho no jugó la final pero era su primer título. Una semana después Brasil disputó la Copa Confederaciones con un plantel suplente. Ronaldinho fue convocado e hizo una copa impresionante. Ganó el Balón de Oro de la Copa. Anotando 6 goles y dando 7 asistencias en tan solo 5 partidos. Lamentablemente perdieron la final ante México con un marcador de 4 a 3. En el año 2001 ya estaba listo para migrar a Europa. Ronaldinho llegó al PSG en un fichaje de 5 millones de euros. El mago ya estaba en Europa. Debutó con el PSG en un partido de la Ligue 1 ante el Oxer. Empatando 1 por 1. En la temporada hizo números normales. 13 goles y 8 asistencias. Pero ese año llegaría la Copa del Mundo. Llegaba al Mundial 2002. Ronaldinho fue convocado con la selección brasileña. Llegaría como titular. En un equipo histórico con Cafú. Roberto Carlos. Juninho. Y arriba la Triple R. Rivaldo, Ronaldo y Ronaldinho. Diño notó gol ante China. Y además dio una asistencia. Ganó el partido 4 por 0. Y en los cuartos de final hizo uno de los mejores goles de su carrera. El partido era Brasil contra Inglaterra. Y Ronaldinho notó un gol antológico de tiro libre. Un disparo muy lejano que no pudo atajar David Siman. Ese partido lo ganaron 1 por 2. Con gol de asistencia de Ronaldinho. Y llegaba a la gran final. Brasil contra Alemania. Aquí Brasil se coronó campeón del mundo con dos goles de Ronaldo Nazari. Ronaldinho ya era campeón del mundo. La última Copa del Mundo de Brasil. El título más importante de su carrera. Después de dos temporadas con el PSG. Era momento de brillar en un equipo más grande. Ronaldinho llegó al Barça. En un fichaje de 32 millones de euros. El fichaje que cambió la historia del fútbol. Debutó en Liga ante el Atlético de Bilbao. En una victoria de 0 por 1. Y en el siguiente partido notaría su primer gol. Y no cualquier gol. Anotó uno de los mejores goles de su carrera. Para algunos el mejor. Un gol arrancando de su propio campo. Y con un disparo muy lejano. El astro brasileño ya mostraba de lo que era capaz. En su primera temporada hizo 22 goles y dio 11 asistencias. Pero esto no era nada a comparación de lo que venía. Ronaldinho no solo se convertiría en el mejor jugador del mundo. Se convertiría en algo más que eso. Ronaldinho fue la pista clave para que el Barça renaciera. Ayudó al equipo para ganar la Liga Española después de años de sequía. Pero lo que más le sacaba era su habilidad para regatear. Este tipo hacía magia con el balón. Hace todo tipo de filigranas. Elásticas, sombreros. Haces de fantasía. Él era el verdadero mago del fútbol. En el año 2005 Ronaldinho fue el ganador del Balón de Oro. El único de su carrera. Y ese día Ronaldinho recordó a su padre. Pues él ya lo estaba viendo desde el cielo. Verlo jugar ya no era más un deporte. Era un espectáculo. Era como ir a ver una obra de teatro. Este brasileño inspiró a toda una generación de niños que crecieron viéndolo jugar. Todos se enamoraron de Ronaldinho. Un carisma único. Un jugador muy completo. Podía tirar. Podía asistir. Regatear. Patear las faltas. Y era demasiado rápido. En 2005 ganó la Copa Confederaciones. Siendo una pista clave. Hice un gran partido en la semifinal de la Champions ante el Milan. En ese partido se convirtió en un ser imparable. Ninguna estrella del Milan pudo pararlo. Y fue cruzar para vencer el equipo italiano y pasar a la final. En la final se enfrentaron al Arsenal. Un duelo de Ronaldinho contra Henry. Finalmente el brasileño salió vencedor ganando la Champions. La segunda en la historia del Barça. Y aunque en ese año no ganó el Balón de Oro. Pues lo ganó con Navarro por el Mundial. Aún así tuvo su mejor año. 26 goles y 19 asistencias en toda la temporada. Parecía que este tipo podía superar a todos los jugadores sabidos y por haber. Él podía ser el mejor jugador de la historia. Hasta que llegó el declive. Ronaldinho perdió el enfoque. Empezó a salir de fiesta. A beber alcohol. Fue bajando poco a poco el nivel y su estado físico. Y cuando llegó Pep Guardiola su etapa en el Barça acabó. Pues se lo echó del equipo azulgrana. Ronaldinho llegó al Milan. En un fichaje de 24 millones de euros. El último equipo europeo del mago brasileño. Estuvo por 3 emporadas en el Milan. Y a pesar de que no dio su mejor nivel. Aún así dejó pinceladas. Y cómo no iba a hacerlo. Podrá envejecer pero nunca se pierde la magia. Eso jamás lo va a perder. Finalmente su paso por Europa acabó. Ronaldinho llegó al Flamengo. En un fichaje de 3 millones de euros. Diño volvió al fútbol brasileño. En este equipo dio un gran nivel. En su primera temporada notó 21 goles. Y ganó el campeonato carioca. En el Flamengo Ronaldinho dio una actuación inolvidable. En el partido entre el Santos. Equipo donde estaba Neymar Junior. En ese partido Diño hizo un hack trick y dio una asistencia. Ganando 4 por 5. Neymar también hizo dos goles en ese partido. Un duelo de promesa contra veterano. Que sale a vencedor Ronaldinho. Después de dos temporadas sería el Atlético Mineiro. En un fichaje gratis. Y en este equipo consiguió su último gran título. Pues ganó la Copa Libertadores. En donde ganaron por penales. Ronaldinho fue una pieza clave para conseguirla. Se unió al club de ganadores de la Libertadores y Champions. Y para ese momento ya tenía todos los títulos posibles. Liga. Copa América. Copa Confederaciones. Mundial. Champions. Copa Libertadores. Y encima ganando el Balón de Oro. En sus últimos años jugó en el Querétaro. En la Liga Mexicana. En donde fue aplaudido por la afición de la América en el estadio Azteca. Después de una gran actuación. Y finalmente se retiró en el Fluminense. Se despedió una gran leyenda del fútbol. Si bien su mejor momento no duró mucho. No fue el máximo goleador como otros lo han sido. Pero él dejó algo más importante que eso. Un legado. Y es un legado imborrable. Nunca nadie lo olvidó ni lo olvidará. Su leyenda siempre será recordada. Creía que con la llegada de él se podían cambiar la situación que estaba pasando el club. Y así fue. Y no solo en lo deportivo. Si no. Vean todo. Nadie había visto lo que hacía Ronaldinho en el Camp Nou. Más allá de los títulos que se ganaran o no. Siempre he sido una persona alegre, divertida. Siempre estaba saliendo. Siempre estaba contento. No hay persona del fútbol que no admira a Ronaldinho. Es el ídolo de su generación. Si bien después del fútbol ha pasado por malos momentos. Incluso llegando a ser en prisión. Pero hasta la fecha sigue demostrando su magia. En partidos de veteranos. Al final siempre será un futbolista inolvidable. El gran mago del fútbol. Y sin más que decir. Esta fue la historia de Ronaldinho. En 2007 vimos al último brasileño que ganó un balón de oro. Era un tipo alto. Con una velocidad infernal. En su mejor momento era un futbolista imparable. Ricardo Cacá fue de los mejores futbolistas del mundo. O más bien el mejor. Pues en 2007 era indiscutiblemente el mejor jugador del mundo. Y antes del dominio de Cristiano Ronaldo y Messi. Él era el número uno del fútbol mundial. Pero lamentablemente es su mejor momento no duró para siempre. Pero lamentablemente es su mejor momento no duró para siempre.